¿Qué es el sistema político argentino? La gobernabilidad que obviamente le desesquiva a un programa económico tan agresivo con tantas personas a la vez. Bueno, que voló por los aires el sistema político es algo evidente, pero que mi ley lo haya estabilizado me parece algo bastante más discutible. Este fin de semana en Misiones la policía tomó el comando radioeléctrico, o sea, la central, el cuartel de policía, pero no es lo primero que pasa en esa provincia. Los maestros y maestras venían con una medida de fuerza que fue escalando de intensidad en los últimos 15 días. Ya habían empezado con cortes de ruta, pero la semana pasada empezaron a cortar rutas de manera más tenaz, en momentos en los cuales el gobernador Hugo Pasalacua no quería que se cortaran. Y ese gobernador, que es uno de los gobernadores a los cuales las encuestas dicen todo el mundo apoya, un gobernador de esos que venían con un montón de adición, con un montón de imagen positiva, finalmente le tuvo que pedir a Patricia Bullrich los gendarmes para que no se le vaya de control la situación. Uno de esos gendarmes, el viernes, amenazó a los maestros y maestras con cagarlos a tiros. Escuchá. Para el accidente, quédate tranquilo. Allá adelante tiene una curva, los vehículos superan ahí. Es la primera vez que cortamos, tranquilo, está usted tan nervioso. Nosotros, a ver, nosotros hemos decidido. Lo que yo no quiero es sacar mi escopeta y tirarle a un docente. Eso es lo que yo no quiero. Que iba a hacer algo así, no hay necesidad de hacerlo así. No, 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 no. Lo que yo no quiero es sacar la escopeta y tirarle un par de tiros a los docentes. Claro, una amenaza tan tremenda, después de que hubo policías que le tiraron tiros a la cabeza, a docentes, como pasó con Carlos Fuentealba, es un montonazo, pero es solamente un episodio de un montón de polvorines a la vez que hay en distintas provincias, en distintos conflictos, que son todos consecuencia del mismo ajuste. Claro, esto aparece asordinado en los medios porque en general la opinión pública se pulsa a través de esas encuestas, de esas encuestas que no sabemos cómo se hacen, pero que supuestamente dicen que la gente se está bancando todo lo más bien. Y que hay tolerancia social con el ajuste. Eso se completa después con la justificación de quienes dicen, bueno, algo de lo que está haciendo Miley había que hacer. Y termina, bueno, en estallidos cuando no se van camás, como les pasa a los policías, que en muchos casos están casados con maestras que fueron y tomaron el comando radioeléctrico porque ganan 400 lucas y un alquiler en la provincia de Misiones, más puntualmente, en posadas o en alguna de las ciudades más habitadas, no baja de 200 o 300 lucas. Entonces, si las familias no llegan a reunir lo que necesita esa misma familia para no ser pobre y trabajaban de lo mismo, trabajan ahora de lo mismo que trabajaban el año pasado. Si gobernadores que supuestamente contaban con muchísima adhesión, de repente le tienen que pedir ayuda a la Ministra de Seguridad y Gendarme para que no les tomen los propios policías, el Cuartel General de Policía, bueno, es evidente que tan tranquila no está la cosa. Y que, si bien no hay un estallido generalizado de protestas en la Argentina, esto de que cada una o dos semanas se junten multitudes en las calles y armen grandes movilizaciones, como pasó el 23 de abril con la de los docentes, pero antes el 24 de marzo con los organismos de derechos humanos y después en las provincias con estos brotes parciales frente a distintas manifestaciones del ajuste, bueno, es evidente que todo está bastante más en el aire de lo que parece. Y en la oposición o en el resto del sistema político, que no es ese Miley que encima cancherea y cree que tiene la vaca atada, sale a cancherear otros países, cancherea acá, dice que se las sabe todas adelante de empresarios, en algunos casos que se están fundiendo, pero que lo aplauden igual porque apoyan parte de su estrategia en términos generales para inclinar la cancha en su favor. Bueno, ahí también está todo en el aire, porque este fin de semana vimos, por ejemplo, a Axel Kicillof en Florencio Varela, blanquear por primera vez que lo que busca es una referencia nacional, que va a seguir gobernando, porque fue elegido para gobernar la provincia en estos próximos tres años y medio, pero que va a ser la referencia peronista en la confrontación contra Miley, contra esto que dice el gobierno que quiere hacer de la Argentina. Y ahí también te das cuenta que está todo en el aire, porque con Kicillof en Florencio Varela no estuvo la plana mayor de la cámpora, porque con Kicillof en Florencio Varela no estuvo Sergio Massa. Todos dicen, bueno, fue avisado, está todo bien, era un acto interno, pero es evidente que ese estallido del frente de todos está generando movimientos tectónicos en el peronismo, y que Kicillof está intentando entonar esas nuevas canciones. Del mismo modo que Patricia Bullrich, este mismo fin de semana, dijo que Juntos por el Cambio ya fue, algo de lo cual un poco ya nos habíamos enterado, viendo las votaciones en el Congreso, viendo las discusiones entre radicales y los del PRO, pero que tampoco se había blanqueado así de abiertamente como hizo hasta hace muy poquito titular del PRO y ministra de Seguridad de Miley. Va a salir mal si miran por la ventana, les dijo a los dirigentes del PRO, que ella quiere unir a su propia tropa y sumar a la libertad avanza. Esa fusión, esa unificación que en su momento parecía que Macri quería, pero que ahora da la sensación de que no quiere tanto, también es una muestra de que está todo en el aire. Porque lo que estamos viviendo es una crisis que abarca mucho más que a los dos principales partidos que surgieron a su vez de las cenizas del viejo bipartidismo en 2001. Porque lo que estamos viendo es una crisis de un montón de maneras de hacer las cosas en Argentina. Una crisis de algo que nos depositó acá en Miley, es cierto, pero que también lo está haciendo entrar en crisis a él mismo. Que también sacude su base de sustentación todo el tiempo y que también nos recuerda a cada rato cuando pasan cosas como la que viene pasando en misiones, que nada está dicho, que todo depende de lo que pase de acá en adelante con el torbellino, con el huracán que desató Miley y de que en definitiva todo sigue estando un poco en el aire.